¿Ya sabes qué quieres estudiar y por qué lo quieres estudiar? En el Vive la USB tenemos la respuesta a esta pregunta y muchas más que pueden surgir en este momento tan importante para tu proyecto de vida. Esta invitación es para ti. Visítanos y conoce mediante talleres prácticos todo lo que la USB te ofrece, además de poder interactuar con los directores de programa y con tus futuros compañeros. Inscríbete ya y agéndate este próximo sábado 25 de septiembre y 2 de octubre a partir de las 9 de la mañana en nuestra sede de Ubrilla. Te esperamos.